Gente, vámonos con este tema que nos dice, Tonto Corazón, éxito bonito, éxito para ti. Este tema dedícaselo a la persona que más quiere, se llama Tonto Corazón, escúchala. Échamela para atrás para hoy, ponle un chingo de ritmo, ponle un chingo de sabor. ¿Qué, qué? Ay, güey. ¡Qué pinche comiesota! ¡Y que retume machín! ¡Órales! ¡Hoy para que la baila todo de flores! ¡Hoy con son! Sonido para hoy, para hoy. La calidad, cinco estrellas. ¡Hoy con son! ¿Cómo dicen? ¡Hoy para vos flores! ¡Escúchala! Éxito bonito. Éxitos abrazos. ¡Ay, ay, ay! ¡Y que retúpe! Nada más no me vayan a chillar, ¿sales? ¡Ay, tonto corazón! ¡Yo jamás! ¡Que se quede aquí bien amachinada! ¡Vienda currucada! ¡Y que diga ya papacito! ¡Aros! ¡Y que retúpe! ¡Y que retúpe! ¡Y que retúpe! ¡Vamos a bailar! ¡Vale sabor! ¡Ponle sabor! ¡Escúchala! ¡Echale sentimientos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy con el sello perrón! ¡Uy! ¡Para el pequeño reyes! ¡Uy! 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 ¡Por favor! ¡Uy! ¡Que bonito tema! ¡Que chula melodía! ¡Suéntamela mi licenciado dice! ¡A tomar! ¡Dale con sabor! ¡Que sentimiento bonito! ¡Que bonito suena! ¡Así iniciamos! ¡Echale! Echale sentimiento Hoy para mis compañeros Que están en clase En línea Hoy para Ludi Toda la familia Vergara La familia Gordis Ya presente Y como la bailen Que la baila el Toddy Ese Toddy Ya presente De decirte adiós Sin un calazón Con tu corazón Ven y ayúdame Dile que sabes Todo va a cambiar Si tú la quieres Mira no nos niegues Todas las mujeres No tengo importancia Si tú la quieres Vámonos Todas las familias Hernández Hoy para Antonio Qué bonito tema Dale faraón Dale faraón Sonido faraón Faraón Chile, limón y vinagre Sonido faraón Tocas a toda madre Hoy contigo Siempre apoyándote Siempre de corazón Toda la fuerza F Mi carnalito sonido Fortaleza Latina Hoy ya presente Súbelo a los guas Súbelo al máster Co-co-co-co-mia De decirte adiós Sonido faraón Sonido faraón Échamelo para atrás Porque este tema Lo vamos a hacer Un éxito sabrosito Ay, ay, ay Que retume sabroso Todas las mujeres Otro cachetito Otro cachete Ponle faraón Ponle ritmo Ponle sabores Ya llegó la Susana La familia Hernández Ya presente Esto lo dice Tony Flores Hoy con sabor Viene para mi amiguita Para Elizabeth Rodríguez Ya presente Dale Cucu cumbia ¿Qué será de mí, mamacita? Lejos de tu amor Ya llegó mi carnalito Para el neto Todas las familias Te rojo Ya presente Solo pienso en ti ¡Qué cumbiota! Échale esa bola y sé Corazón Y que suene machín Sí que sí Dale Hoy lo subimos a mañana Al Facebook A YouTube Ya presente Viene para mi carnalito Escena ni récord Todos los reyes del éxito Ya presente Publicidades Gasper Récord Toda la gente de Guerrero ¡Vámonos! Ya llegó Conchita Cañete ¡Vámonos! Hoy para la tía Pau Ya presente ¿Dónde está la tía? Que se vea la tía Que baile Que goce ¡Vámonos! Hoy para Dieguito Mink Mi carnalito de coraje Toda la gente de Polita La Bella Ya presente Para Rojas Ares El chaparrito del sabor Dale con sabor ¡Ándale! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! Hoy para Gabriela Romero Esto lo dice Tony Flores ¡Echales avanecer! Hoy para mi amiguita Para el Esever Rodríguez Ya presente ¡Vámonos! Toda la familia Ténez La familia González Hoy para Echa ¡Vámonos! Ya llegó los ceritos de la mañana Toda la gente de Guadalajara Jaleisco Todas las chicas guapas Las chicas preciosas ¡Vámonos! Ya llegó Conchita Cañete ¡Dale! ¡Ay güey! Hoy para que la cantes La bailes Y la goces Al son de Faraón ¡Al son de Faraón! ¡Vámonos! 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 Un sonido Faraón ¡Echale! 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 Toda la familia Flores ¡Atrisco de los OVNI! Esta grabación se va bonito ¡Echale! ¡Luceritos de la mañana! Y de la noche también ¡Vámonos! Hoy para mi chiquitita Para Jennifer ¡Saludcita de la buena! ¡Échale eso de Faraón! Esa agüita de coco, carnal Ya no tomo Ya me chica ¡Vámonos! Hoy para Edsa Ya presente ¿Cómo dice? Este para Betty Toda la familia Ortiz ¡Alante! A toda la bandera ya presente ¡Ay, híjoles! Toda la bandera Y hasta el estándar si quieres ¡Vámonos! Un sonido Faraón La voz que conquista La voz que conquista